La siguiente lucha esta noche, o mejor dicho, con la lucha super estelar, mi buen Jonathan Ortiz, así estamos viendo el ingreso de los luchadores, el bando rudo de esta noche. Así es mi buen Israel, como lo estás diciendo, ahora sí, el bando de la nueva vez se hace presente, porque ahora sí, viene este luchador con todos, esta escuela, que viene por el todo, por el todo. Ahora viene la escuela, ya no hay mañana, porque es hoy, el día donde se distingue, donde se ponen, quién es mejor, quién y quién debe de sacar todas las castas, porque ahora viene este gladiador, esta escuela más bien dicho, que viene muy bien representada por el gallo. Y oye, no te vayas a confundir Israel, a toda la bonita gente que nos están viendo, claro que sí, Peligro Azteca, King Magic, Príncipe Farru, y también cabe recalcar, este mismo luchador de la arena Jalisco, porque también es integrante de la nueva fe, esta maravilla azteca, que se viene a medir, a la escuela, a la escuela que primeramente llegó, aquí a la arena GDL. Vemos al legendario, vemos a este Linus, vemos ahora el estruendo, porque viene reforzado por su padrino, el gallo, mi buen Israel Bala. Oye, lo estoy viendo, lo estoy viendo y no lo creo, en esta noche, estamos viendo el ingreso de la escuela del gallo, estruendo, Linus, legendario, y el gallo. Damos y caballeros, a todo el público que nos está acompañando, escuchemos a Turi Jr. ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! Macabre, Macabre no se pudo presentar, porque tuvo una gira por Japón, fue a evangelizar Japón, fue a llevar el evangelio de la nueva fe, el profeta Macabre fue a una gira a Japón. ¡Uno, curva, curva, curva! ¡Uno, curva, 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 curva! En representación de Macabre estoy yo. Luchas a las demás, compañeros luchas de escuelas. Ganar a las descarillas sin límite tiempo. Y el refri, el partido de Justicia, luchan y pólen. Lucha de escuelas. Y ahora sí, vamos a ver de qué cuero sale más correas. Porque esto se va a poner súper calientito. Ya la gente dividida. Ya la gente apoyando a su favorito. Y ahora sí, la escuela de Gallo haciendo lo suyo. Al igual que la de Macabre que está teniendo la batuta. Cuidado porque ya vemos a King Magic en contra de legendar el príncipe de raquetazo. Aquí lo estamos viendo. Y ahora cuidado porque esto se está poniendo de color hormiga. Porque ahora cuidado porque King Magic se va recio contra el legendario. Y arriba el cuailátero, el píncipe parro, estruendo. El peligro azteca y el buen Linus. Y ahora vamos viendo porque ahora del otro lado del esquinero está el buen maravilla azteca. En contra del profesor, el gallo muy buen Israel. Es correcto, muy buen Jonathan Ortiz. Oye, qué tremenda paliza. Estamos yendo rápidamente. Ahora sí, cómo no olvidar. Me encuentro totalmente perplejo. Me encuentro muy sorprendido. Cómo no olvidarlo. Por un instante no lo había reconocido. Cómo no olvidar cuando Maravilla Azteca llegó a perder la máscara. La arena Jalisco. El 50 aniversario. Un momento muy, pero muy importante. El mundo se quedó sin aliento. El mundo se quedó con el ojo cuadrado. Me quedo sin palabras hasta yo verlo después de tanto tiempo. Ahora sí, en esta etapa sin máscara. Así es. Un largo tiempo que utilizó la incógnita. El buen Maravilla Azteca. Que aquí lo estamos viendo ahora. La arena GDL acoplándose con estos jóvenes. Que ahora sí se le está dejando ir con toda la humildad. Al profesor, el gallo. Y cuidado con peligro azteca cargado de bombero. Que lo azota así. En el cuadrilátero va a peligro azteca. Y ahora cuidado que trata de hacer. Y con esa plancha. Viene con el contado. Dice uno, dice dos y dice tres. Y se está acabando. Porque el capitán. El capitán de la escuela. Es el buen el gallo. Y la primera caída. Se está yendo para la escuela de la nueva fe. Muy buen Israel. La escuela de la nueva fe. Se está llevando. La primera caída. Kid Magic. Príncipe Farru. Peligro azteca. Y maravilla. Maravilla azteca. Se están llevando a la primera caída. Oye, qué gran sorpresa para muchos. Y esperemos que Macabre le vaya muy, pero muy bien en Japón. Así nos dijo Maravilla Azteca que él se encuentra en Japón. Qué gran sorpresa. Está evangelizando a todos allá. Los japoneses. Porque no se pudo presentar el profesor Macabre. Y ahora cuidado porque ya la escuela de la nueva fe se le está dejando ir con todo al rufián de oro. Cuidado porque ahora hay que tener mucho cuidado con el rufián de oro. Y con los de la nueva fe. Porque las de la nueva fe. Los veo muy bien reforzados Israel. No es por nada. Pero los veo con buenos luchadores. Vemos al campeón de esta copa de Gedelemanía. Que fue Peligro azteca. Que se lo llevó acompañado de sus amigos, aliados, de sus hermanos. Los de la nueva fe de la escuela. Y ahora aquí el buen Linus apoyando y así motivando a su profesor el gallo. Y ahora cuidado porque así está entrando el buen Linus. Y cuidado porque dice Maravilla Azteca que él, él y Maravilla Azteca en contra del Linus. Cuidado porque ya le está dando la mano el buen Maravilla Azteca. Hasta se inca. Por favor, válgame Dios que así ya lo están sorprendiendo al pobre Linus. Así se lo están dejando ir con el jarabe tapatío. Ve la nueva fe como ya está millando y está pataleando en la escuela del gallo, mi buen Israel. Ah, qué tremenda paliza. Estamos viendo arriba el cuadrilátero, mi buen Jonathan Ortiz. Estamos viendo como el bando rudo está siendo presente. Y Maravilla Azteca retando al mismo gallo. Gallo que se queda bastante atrás, que no quiere ingresar al cuadrilátero. Inicia el canto. Uno, dos. Solamente dos, solamente dos. Vemos como la escuela del gallo se encuentra en ceros aprietos. A manos de la escuela de Macabre. Impresionante sobre esta noche. Impresionante los que traen a esos jóvenes. Mucho ojo porque el 27 de abril los vamos a ver. Todos encerrados en una misma jaula, en un mismo cuadrilátero. Y en una misma arena, mi buen Israel. Y en un solo día. 27 de abril es la cita. Aparten ya sus boletos. Porque los de la nueva fe y la escuela del gallo estarán exponiendo sus máscaras, sus iconitas. Y ahora cuidado porque así la escuela de la nueva fe se está imponiendo. Está teniendo la batuta y la bandera de la contienda, por así decirlo. Cuidado porque aquí King Magic ya se están poniendo en contra del legendario. Este King Magic que ahora lo estamos viendo. Este luchador que ya está pisando la arena Jalisco. Mucho ojo con este King Magic. El ganador de las Copas de Nuevo Valores de la NGLL. Y así lo estamos viendo. Qué patadas le están proporcionando al legendario. Que salvó a Zikonikta en la jaula de Germanía. Pero mucho ojo porque ya lo estoy viendo muy confiados a estos. Los de la nueva fe. Tienen que tener mucha mentalidad y mucha concentración. Que no haya ningún descuido por parte de ninguno. Porque les puede gastar demasiado caros, mi buen Israel. Oye mi buen Jonathan Ortiz. Hablando de eso. Sobre la nueva generación de lucha libre de la NGLL. Ya hace falta un evento. Claro que sí. Los eventos de la nueva generación de lucha libre son de otra categoría. Son de otra categoría. Pero cuidado. El próximo momento puede traer buenas sorpresas. Que los aficionados se van a deleitar con buena lucha libre. Mi buen Israel. Porque sabemos la calidad que trae la NGLL. Como es la escuela del gallo. La escuela de la nueva fe. Porque ahora sí estamos viendo al gallo. Al profesor. Como ya le están lloviendo. El jalado de zapatío. El zapateo. Y ya la gente apoyando a este profesor. A este maestro de la arena GDL. Y aquí lo vemos al gallo. Este luchador que ya ha tenido una recorrida. A grande escala. Ya ha estado la arena México. La arena Coliseo. Ya ha estado en diferentes de la República Mexicana. Ya sí se está levantando. Y con ese reguilete. Llevándolo y azotándolo así en el cuadrito. Y ahora sí. Focos rojos. Porque esto ya se está poniendo demasiado intenso. Porque cuidado. Porque viene el gallo. Y entre segunda y tercera. Sacando la humanidad. Y así festejando. El gallo. Y cuidado porque quedan tres. Tenga la dedos arriba del cuadrilátero. Porque pueden sorprender la escuela del gallo. Y así cuidado. Así están sorprendiendo. Cuidado porque el conteo de espalas. Dice uno. Dice dos. Dice tres. Mi buen Israel Bala. Ahora sí. La escuela de Kikirikiaga. Se está llevando la segunda caída. Mi buen Israel. La segunda, segunda, segunda caída. Así lo estamos viendo. Rapidísimo. Muy buen Jonathan Ortiz. De la escuela de los Reyes del Palenque. Así lo estamos viendo directamente. La segunda caída. La situación se está poniendo al parejo. Me quedo sin palabras. Me trabo de la emoción. Muy buen Jonathan. Ahora sí. El público gritando. Aclamando su nombre. Gritando una y otra vez. Gallo. Gallo. Y ahora sí. ¿Qué es lo que podemos esperar sobre esta noche? Me hubiera gustado. Jonathan Ortiz. En serio. Te lo juro. Me hubiera gustado poder ver a Macabre. En esta caída. Pero lamentablemente no se encuentra aquí. Así es mi buen Israel. Y ahorita que andaba la toma. Que Kimayi ya se le dejó ir. Con palabras. Con el gallo. Recordar la NGLL. La final. Que quedó con el Ciber. Y el gallo. En contra de Kimayi. Y Tocin. Donde no quedó nada contento. Este gallo. Que ya se le está dejando ir. Con los raquetazos. Y por el otro lado. Ya tenemos ahí a estos gladadores. Como es. ¿Qué cargada de bomberos? ¿Cómo lo están asustando? El legendario. Cuidado. Porque del otro lado. Estamos teniendo. Al estrendo. Llevando así. A este gladador. A la zona de sillas. Que me traigo una escalera. Porque no estoy viendo nada. Mi buen Israel. Y la tercera. Y última caída. Si está arrancando. Lo que acabamos de ver. Es solamente extra. Es contenido totalmente extra. Y atención. Cuidado. Porque ese gallo. Contraatacando. Hacia Maravilla Azteca. Y acá de este lado. Que tremenda paliza. Mi buen Jonathan Ortiz. Y ahí también. Por parte. Del mismo estruendo. Hacia King Magic. Te acuerdas. La otra vez. Donde. Una lucha callejera. La primera vez. Que se inauguró. La GDL. En su nuevo. En su nueva sede. Recordar. Cómo se dieron. Con todo el estruendo. Y King Magic. Cómo se dieron. Con todo. Y ahora esta noche. Lo estamos viendo nuevamente. Porque cada quien. Tiene a su chambelán. Y cuidado. Porque el estruendo. Ya se está dejando ir. Con los raquetazos. Eso es lo que te comentaba. Mi buen Israel. El King Magic. Sufriendo las consecuencias. Y cuidado. Porque así. Es como lo está. Azotando. Allá. El buen estruendo. Y por el otro lado. Este legendario. Y ahora cuidado. Porque ya se está poniendo. Ya se está poniendo. Todos locos. Ya cada quien. Ya se está. Armando. Ya cada quien. Tiene su favorito. Todo puede suceder. Esto. Esto es lo mejor. De la arena. GDL. Y esta noche. La escuela de. Pues. La lucha de escuelas. No puede quedar atrás. Mi buen Israel. Bala. Claro que no. Mi buen Jonathan Ortiz. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar atrás. La situación. Ya. El choque de palmas. Escuchamos como el público. Está gritando. Hoy nomás. Escúchalo. Escúchalo Jonathan. El público clama al gallo. En esta noche. La escuela del gallo. Es aclamada. Déjame decirte Rael. Recordando un poco. No sé si estoy viendo la fecha. Más allá por el 2010. Recordar que donde. El profesor gallo. Estaba en la arena. Coliseo de Guadalajara. Dependiendo un campeonato. Que él había ganado. A un profesor. Que ya no está con nosotros. El profesor Arcángel. Del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Recordar. Que le ganó el campeonato. Y Arcángel no le gustó. Vino. Y quiso. Nuevamente. Detener ese campeonato. Pero el gallo. Con las cualidades que tiene. De ganarle un profesor. Como fue Arcángel. Creo que esta noche. Muy bien merecido. El lugar que tiene de maestros. Y enseñando a su escuela. Y creo que su escuela. Y sus alumnos van muy bien. Como es el estruendo. Legendario. El buen Linus. Infinidades de elementos. Que han salido de la mano. Del gallo. Y creo que el gallo. Puede ser alguien importante. Dentro de los maestros. De la lucha libre. En Israel. Hay que tenerle mucho ojo. Así es. Y mucho respeto. Sobre todo. Que ya está. Casi por esos 20 años. De luchador. Como luchador profesional. Y lo he mostrado. En varias ocasiones. Y así estamos viendo. Directamente. Como el gallo. Llevando con esos enganches. Uno tras otro. Hacia Maravilla Azteca. Llegando con mucha fuerza. Y ve directamente. Como lo estás tratando. Una y otra vez. Uno. Dos. Y solamente dos. Solamente dos. Ahora si me ven. Yo no te advertí. Es lo que te comentaba. El rato. De la vez. De la NGLL. Y lo comentaba. Los mencionados. Quedaron pendientes. Estos dos hombres. Y aquí. King Magic. Sacando la casta. Y así. Se está llevando. Con ese enganche. El buen King Magic. Así lo estamos viendo. Y cuidado. Porque así está derrumbando. Al gallo. Y ahora viene este luchador. Que está imponiendo sus leyes. Aquí en la NGLL. Y con esa llave. Que está pidiendo. Se rinde. No se rinde. Porque así ya está entrando. El estruendo. El estruendo. Ya está entrando. Para medirse. Con el King Magic. Que también. Tienen cuentas pendientes. Tienen cuentas pendientes. Estos dos. Y cuidado. Porque aquí se va a demostrar. Arriba el cuadrilátero. Viene el estruendo. Salta así. Con ese enganche. Lleva. El buen King Magic. En la lona del cuadrilátero. Viene con esas tijeras. Muy bien hechas. Por parte del estruendo. Que así festeja. Con todo su bello público. Va King Magic. Que no consigue ese golpe de antebrazo. Va. Estruendo nuevamente. Y lo logra derrumbar ahora. El buen estruendo. Que le prepara bien el conteo. Dice uno. Dice dos. Y dice dos. Porque el Prince Super Farrook. Ya está entrando a interrumpir el conteo. Mi buen Israel. Ingresa el cuadrilátero. Interrumpiendo ese conteo. Así estamos viendo como Prince Super Farrook. Que está retando. Rapidísimo. Al mismo estruendo. Al juego de cuerdas. Esquiva esa patada. Viene con toda la energía del mundo. Así lo está cargando. El estilo de bomberos. Lo azota en el epicentro del cuadrilátero. Inicia el conteo. Uno. Dos. Y nada. Porque el legendario llega a la salvación. Empujando a Prince Super Farrook. Para poder continuar con esta contienda. Para continuar con esta contienda. Mi buen Israel. Y ahora sí. Vamos viendo. Porque esto ya se está poniendo. Muy interesante. Aquí. El arena GDL. Y ahora todo puede suceder en esta contienda. Porque vemos a Prince Super Farrook. Como lanza espatadas voladoras. Al legendario. Al Prince Super Raquetazo. Viene de esquina a esquina. Va Prince Super Farrook. Ahí lastimado. Viene. El buen legendario con ese rodillazo. Y ahora va. Lo está llevando nuevamente. Pero ahora no. Se intercambian los papeles. Porque así el legendario está aprovechando. Paseazo tal. En el cuadrilátero. Al buen príncipe Pablo. Dice uno. Dice dos. Y peligro esteca de Metiche. Ya está entrando. Para interrumpir el conteo. Después las planas. El conteo. El conteo. Lo estamos viendo. Y así. Peligro Azteca. Una de las jóvenes promesas. De la escuela de Macabre. Un gran rudazo. Sorprendiendo con todas. Al mismo legendario. Está demostrando. La destreza que se carga. La agilidad. A pesar. De su complexión física. Uno. Dos. Solamente dos. Solamente dos. Estamos viendo el conteo. Solamente dos. Porque Linus. Ya se está midiendo. En contra del mismo. Peligro Azteca. Y así estamos viendo. Con esas tijeras. Como lo está llevando. A la lona al cuadrilátero. Y ahora va el buen Linus. Con el juez de cuerdas. Viene. Y así lo está llevando. Y así lo está azotando. Con este castigo impresionante. Dice uno. Dice dos. Y dice dos. Porque este joven de la nueva fe. Maravilla Azteca. Ya está entrando. Y dándole ese raquetazo. A Linus. Y cuidado. Porque aquí Maravilla Azteca. Ya lo está llevando con el juego de cuerdas. Viene. Y así lo está derrumbando. Sencillitamente. Se pone de pie. Y nuevamente lo está derrumbando. Este. Maravilla Azteca. Y cuidado. Con los aficionados. Que ya están calentitos. Están prendidísimos. En esta lucha. De escuelas. Mi buen Israel. La verdad. Te lo confieso. Mi buen Jonathan Ortiz. Se me hace muy raro. Aún no me acostumbro. Poder ver a Maravilla Azteca. Enfrentándose. A quien sea. Pero enfrentándose. Sin la tapa. Sin la máscara. Se me hace muy raro verlo. Pero es cuestión de tiempo de acostumbrarme. Y así estamos viendo directamente. Como el gallo. Aba al juego de cuerdas. Y ve que tremenda patada de compadre. Se acaba de comer. A sus adversarios. Como, como. Que manera de sorprender. A estos. A estos jóvenes. Y cuidado. Porque aquí ya está. Viene. La escuela del gallo. Con esas patadas. Para llevar afuera a sus contrincantes. Cuidado. Porque parece que van a salir despegar. Y ahora vienen. Estos jóvenes. Se preparan. Toma el pulso. Y vienen. Y así están saliendo. Entre segunda y tercera. Muy buena Israel Bala. Y solamente quedan los profesores. El gallo. Y Maravilla Azteca. Gallo y Maravilla Azteca. Pero atención. Porque tomando la ventaja. El raquetazo que le está dando el gallo. Dejándolo bastante débil. Ahí en el esquinero. Maravilla Azteca. Que viene bastante confiado. Viene bastante arrogante. Esta noche. Lo está llevando. De costa a costa. Esquina a esquina. Así estamos viendo. Como se lo está quitando encima. Oye. Cuidado. Cuidado. Porque ya me lo están descontando. El mismo referee. Como es Rufián de Oro. Viene. Foul. Que lo que va a dar. Foul. Que lo que va a dar. Foul. 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 Yo lo vi. Yo lo vi. Foul. Yo también lo vi Israel. Bala. Pero no hay referee. No se le da cuenta. Este. Ah no. Si. Dice dos. Solamente dos. Mi buen Israel. El gallo está respirando. El gallo está reviviendo. Cuidado. Porque ya le está aplicando la misma. Cuidado. Dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi buen Israel. ¿Qué dice? Uno. Dice dos. Dice tres. La escuela del gallo. Vencedora. En esta primera lucha. Oficial de lucha. De escuelas. La escuela del gallo. Con el comilludo. Salió victorioso. Esta noche. Muy buen Israel. Así le está pagando. Con la misma moneda. Le está pagando. Con el mismo billete. Esta noche. Vamos y caballeros. A todo el público. Que nos está acompañando. La escuela del gallo. Es el que se está llevando. La victoria. Esta noche. Pero qué barbaridad. El desenlace. De esta lucha. Así lo acabamos de ver. Maravilla está acá. Llegando con todo. Con ese foul. Sin embargo. El gallo. Fue muy astuto. Como tú lo comentas. Con ese colmillo. Largo y retorcido. Como diría también Rayman. Llevándose la victoria. Encomprendido de sus alumnos. Escuchamos al gallo. ¡Mira para mí! Mira para mí. No más. Por ser profesional. Luchar. Y por respeto a esta gente. Pero ella es drama. Encontrarme claridad. Amarcable. Con el cual. Tenemos cuentas pendientes. ¿Y saben qué muchachos? ¡Síganse preparando! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Mira! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! ¡Macable culo! Por el cual el macabro se presentó. Para mí. Mientras no me dé la cara. Es que me tiene miedo. ¡Macable culo! Y si tú. Vienes a reemplazarlo. Te vas a meter. En las patas. De los gallos. Cabrón. Porque ustedes. Dicense de la nueva fe. Bola de pendejo. Pichos borregos. Que nomás van atrás. De lo que les dice macable. ¿Y quién es macable, cabrón? Macable es. Ustedes no. Pero sin embargo, maravilla. Ya te metiste. Ya te chingaste. El próximo 27. Tu cabellera. También quiero que esté en juego aquí. En la arena. Guadalajara. Es así. Si no te da miedo. Como macable, cabrón. Porque aquí. La arena. GDL. Sigue siendo más gallomanía, cabrón. ¡Gallo! 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 Ya te expliqué el motivo por el cual no se presentó mi casa. ¡Gallo! 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 No cabe duda que eres luchador del montón, luchador corriente, que no tienes educación. Es por eso que yo quería atacarle, enfrentarle a alguien de mi vida. Y te voy a decir, la semana pasada, hace 15 días, ustedes no se fijaron cuántos eran. Hoy somos mayoría, porque te acabo de demostrar que al fin y al cabo somos maya y humanía, cabrón. Les gusten, no les gusten. ¡Arriba y barrio! ¡Saldo, saldo, saldo! ¡Achicar a su madre! ¡Achicar a su madre! ¡Achicar a su madre! ¡Achicar a su madre! ¡Arriba y barrio! ¡Gracias! Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre es el Evangelio Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre es el Egonze Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Remisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte Esta noche se pusieron calientes las cosas, se lleva la victoria, pero no de la manera que ustedes querían ¿Cómo te llevas este sabor de boca después de esta contienda? Pues, sabes fe, o como quiera fue victoria Este, ellos primero quisieron juliar Pero nosotros también tenemos cabeza, también sabemos ganar de esa manera aunque no es la correcta Y ya esta, esta rivalidad ya tiene rato, ¿sabes? Ya la hemos culminado y no con algunas caulas Pero creo que esto no va a terminar hasta que yo no me gane la máscara de alguno de ellos Y creo que es mi momento, ¿no? ¿Cómo está mentalizada la Escuela del Gallo para el 27 de abril exactamente? Estamos, todos estamos mentalizados Estamos comprometidos, venimos a entrenar todos, somos un gran equipo Y, pues, preparados para ello, la verdad no sé si siquiera entrenen Pero nosotros estamos preparados para eso y para cualquier otra escuela o quien quiera venir Ay, se me gustó tus palabras, ya está, amigos, Cereconce Ya lo dijo Linus, para las cámaras de Cereconce Me agarraron, vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson Mírenla, la super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero A un lado de la Arena GDL, disfrútala Mucha gente hermosa de aquí de la Arena GDL, los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más, denominado El Misa Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos, aquí a un costado de su Arena GDL Vengan a probarla Hola, ¿qué tal, Goyumanía? Quiero invitarte al asadero Donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo O el noche gallo, que son mis consentidos Y, pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire ¿Dónde estamos? Un costado de la Arena GDL Todos los campeones, todos los gladiadores Probamos tortas gallos Kikirikiaga, recuerda, aparte, infinidad Tacos de asada, alitas, de lunes a sábado ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer Kikirikiaga ¿Qué tal? Te saludo a tu amigo legendario Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero Donde, no tiene pierde, a un costado de la Arena GDL Grandes platillos, pero en especial Te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario Que está para chuparse los dedos Amigos, ¿se le conoce esta noche? Ya viene la GDL Me encuentro con el legendario, estrendo Esta noche se lleva la victoria ¿Cómo se sintieron esta noche? Después de esta gran contienda Feliz, feliz, ¿no? Hace 15 días Ya se había dado el primer encuentro Bueno, no Ya Si se recuerden, en octubre pasado Promotora Mona ya Ya habían sido la rivalidad de escuelas La semana pasada Como dicen gandallas Hace 15 días No se acuerdan cuántos salieron ellos Pero Pero estamos bien respaldados, ¿no? Y ustedes Ustedes se dan cuenta La clase de escuela que traemos El maestro no por nada Ha salido los de Guadalajara Es el último boom Que ha dado Guadalajara Ya lo vieron, ¿no? No ocupamos marrullerías Bueno Ellos Ellos sí Por nosotros Nosotros el colmillo largo Y retorcido De nuestro profesor El Gallo Hoy, gracias a eso Salimos con el triunfo avante ¿Cómo se siente La escuela del Gallo Mentalizados Para el 27 de abril Porque El 27 de abril Se define todo o nada Encerrados todos En una jaula En un mismo ring ¿Cómo se siente La escuela del Gallo Para esa fecha? Nos sentimos preparados Nos sentimos listos Nos sentimos Con ganas De darles en la madre A todos esos Pendejos De la escuela de Macabre Hoy lo vieron Hoy lo demostramos Que la escuela del Gallo Es la mejor Y la única Aquí Para hacerlo A ver Si hay muchas palabras Ya está Amigos De Teleconce Yo les quiero Estruendo Legendario Para las cámaras De Teleconce